Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? El capuchino para mí y el té para ellos Vamos a poner el teléfono hasta acá Para que logran ver bien ¿Cuál será? ¿Mamita? Disculpa, ¿cuál es la historia? Ah, ya que la salimos ¿Y qué tal, dulcita? Estoy bien, tengo examen ahorita Alguien que sepa electricidad y manectismo Que me habla en mi privado Gracias, mi amor Ah, gracias, saludos, Argentina ¿Cómo están? Me agarra diabetes ¿De dónde eres? Soy boliviana Boliviana De Santa Cruz de la Sierra Y esto es Tengo clase A las 10, entra clase Falta 10 y cuarto Tengo examen Alguien que sepa electricidad y manectismo Me habla en mi privado Hola, ¿cómo estás? ¿Nunca hayas venido acá, hermano? No, primera vez Vine, pero o sea, no voy a desayunar Ah, pero has pasado por acá, ¿no? No, no, no. Tengo una lista de aquí ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Estudio Ingeniería Industrial y Comercial En Long Texas Soy ingeniero electrónico O sea, que la entiendes, ya, pues háblame a mi Instagram o no a TikTok, porque no leo los mensajes de TikTok. Búscame en Instagram con Catalina Bravo con K, no con C, con K. Decidme ya, y te paso la foto de mi Instagram. Ay, no me quiero aplazar. No, yo no, yo estudio Ingeniería Industrial, no estudio Modelaje. Elías, mi Ingeniería Catalina, esa. Bien. Ahí, ¿qué edad tiene? Tengo 25. Voy a hacer desgrasa ahorita yo acá. Soy boliviana. Boliviana. ¿Ustedes de dónde son? Ay, parezco mis universos, dicen. No sean mentirosos. Ay, qué te. Estoy con mi hermana. Yo tengo una hermana. Estoy con mi hermana. Miren, este es nuestro desayuno. De Dioses. Vean. Soy de Santa Cruz de la Sierra. Soy cruceño. Aquí con la boca. Saquen. Gracias. Ya te vas a hacer tu like. Me estoy sacando fotos de mi hermana. Salió bolita. Por favor. Cachetes. Sí, soy cachetona. Cansada de que me dan cachetonas por mis en vivo. No, no voy a comer todo yo. Voy a comer con mi hermana. Mi hermana no quiere que la muestre a mi, pero mejor no. Qué bien. Gracias. ¿De dónde eres? Gracias Francisco por las flores Te ve, yo estoy de Bolivia Soy cruceña Van a disculpar Mi hermana es mano de trapo Tumbó el teléfono de la mesa Es una mano de trapo ¿Sos del 98 o no? No ¿De qué yo sos vos? 96 O sea que vos sos un año mayor que mí Yo soy del 97 Ay, yo estoy muy feliz acá de tribunano Tengo que dar en la vuelta un examen Y ahorita me voy Mi sueño comentó Mi sueño comentó Mi amor comenta ¿Mais? 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 No El maíz es una envía mía Mírala para nosotros Salud Salud a buscar el amor que esté bien Dalí el envío espérame mentir mentir cuántos miedos 1,68 1,68 no, creo que soy un poco más chica que vos vos sos más alta que mi madre ah dices hola, te gustan las paellas con marisco hace ratito me acaban de escribir en el Instagram que yo puse una historia de que yo iba a ir a España e iba a comer paella y me escribió una persona x persona ay, por qué por qué se quieren unir al envío x persona y me puso ¿quieres paella de marisco? o de pollo o mixta, no sé ¿será él? hola en Instagram estoy con Catalina Bravo con K no con C con K Catalina Bravo y en Facebook mi fanface estoy con Margarita Bravo Chavos pero en Instagram estoy con Catalina Bravo con K con K no con C estás casada dices no no pues son naturales no soy operadora y no ¡Gracias! ¡Gracias por seguirme! Al que comentó, yo tengo página sur. No, no tengo página sur, no tengo nada de eso. A mí no me lo vas a preguntar. Creo que le dicen página sur a... No sé, creo que cuando... Cuando vendes tus fotos o algo así íntimo. Creo, no sé. Andredita, con mi hermana. No quiere, no quiere que la muestre. Es muy verdocosa. Te hiciste la lipo, ¿verdad? Mi amor, yo me he hecho dos lipo ya. No una, dos. Dice... Dice... El YouTube azul son etiquetas que usan en TikTok para conducir a chicos y chicas otra plataforma de contenido pornográfico. Enferno. Vaya y busquen su página sur a otro lado. Y... La Y... La Y... La Y... Sí, pero usted dice que tiene ganas de comer todo. Es que me gusta el panqueque. Me encanta. Panqueques. ¿Cómo están las mujeres más bellas de este pueblo? Mis cachetes se pusieron más grandes. Oye, no sé por qué si cachetona, te juro. Dios, por más de que sea placa, por más de que yo en plaqueta siempre tengo cachetes. Diego, gracias por la flor, mi amor. Ay, vieja, ya la tengo un mes, más de un mes en esta cuñetada. Quiere hacerme el retoque, Andréita. Ya están todas, todas, les falta el retoque. Hola, mi amor, ¿de dónde eres? Soy boliviana. Bueno, chicos, me voy despidiendo porque tengo que ir a dar mi examen. Y estoy como a... No estoy lejos de la búsqueda, estoy cerca. Pero igual, pues, tengo que ir volando. ¿Cuál es tu color favorito? Me dice Andréita, vos sabés. El negro, Andréita. El negro, el blanco y el rojo. Y el rosado cuando era niña. Pero ahora como ya no mucho. Ah, qué suerte en tu examen. Ayúdenme más bien. Véjense, güey, va. Véjense, yo quiero ayuda para mi examen. Estoy yéndome... Ay, no, sin nada, la guerra, Yoretta. Saludos, ¿de dónde eres? Que no modelo a André. Que no modelo, le dice André antes de que prendí de su envío. Esta Andréa, ¿no? La cocina. Ahora ya me voy a estar parando en este café a muerdar. Andrea, muérete. Es esta Andréita, así es Andréita. Pero te juro que Andrea lo hace. Es bien carismática. Andrea, ¿te haces? ¿Andréa? ¿Andréa? ¿Qué es cosa más rica? ¿Te dije nada? Muy rica. Bueno, chicos. ¿Qué te has esperado? Eso, de acá. Mira, la E.T. de la cadera del hígado. Bueno, chicos, me he olvidado. Bueno, chicos, me he olvidado. Chao, un gusto haber transmitido esto en vivo. Pero te voy a tirar mi examen. Bye, bye. Un beijo. Adiós.